...lo que el comité, sí o no, que sucede en un punto del comité, es que esto se abrace seis meses, sobre ti, que se abrace seis meses y entonces la Junta Universitaria se informó de estudiantes, de irán, si es bueno, o no, ese es uno de los que se va a pasar. ¿Qué punto tiene la Junta de Cínticos para decir qué podemos hacer en su programa? Si la Junta de Cínticos diga un producto o no, a que no se va a pagar el cliente, no se va a pagar. Por eso, la Junta de Cínticos, ellos no quisieron llegar, pero le dijeron, lo más que podemos hacer es hacerlo por seis meses, aquí vemos lo que está pasando con él. Lo que sí se va a hacer después de meses es que la Junta de Cínticos no necesitaría, y los cobros de estudiantes, sí, nos vamos a ayudar y esto sí se va a ayudar a la Junta, para que nosotros decidamos, al darle una reflexión a ellos, aquellos que van, pues mira, si la Junta me dice, lo que está haciendo, pues vamos a volver. Por cien es que van a dejarla. Yo era pandemia, no, 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 no. La mayoría de la prensa social. El comité, el comité, el comité, la mayoría de los 5, el comité y la mayoría de los 5, es lo que ellos lograron. Nosotros somos independientes, pero lo que sí yo digo es que si lograron, que es un avance, porque de cero a lograr algo, porque no en todos los días, en todas las negociaciones, yo voy a estar en un 100%. Lo ideal es que yo tengo un 50% de lo que yo puedo tener. Tiene que estar en el puerto. Y lo que lo vamos a hacer es un nacimiento de 6 meses. Que lo que iba a decir en otro punto, es que la universidad no va a decir que es un turco privado, es un turco privado. Este punto no se lo resulta igual, porque ellos se quedaron, ellos se quedaron en dos puntos. Los dos puntos que se quedaron, cero sanciones a todos los cargos, y las dos criminalizaciones. Con ejemplo, que no se sanciona ninguna de las personas que no están participando de los movimientos y de las huelgas, pero como casi lo digo, la sentencia de la presidenta, ella dijo que ella no puede decir que no va a sancionar a nadie, porque cada vez hay personas, en el caso de nosotros, que han violado el reglamento, y ella dice que ella no puede decir que lo va a sancionar, porque si viola el reglamento, tiene que ser sancionado. Eso es lo que ella dice. Estos son los puntos que han llegado. No. Sí. No, no. No. Sí, no, no. No. No, no. No, no. No. ¿Están sacistas de ellos o no lo están? Aquí está la información que tenemos hasta ahora. Pero a veces en Caiza los aguerros son... Yo entiendo que aunque no permitió la representación de ningún recinto, logró muchas cosas, pero solamente la certificación de 28, que aún falta más. Y eso es lo que todos los recintos entendimos. Que aún falta más, pero sin embargo les dio un voto de confianza. Permiso, desplique. ¿Se les identifican en todo el grupo de naturaleza? ¿No sé si tienen conocimiento, pero primero que sí tienen conocimiento de lo que sucedió anoche en Río Piedra? Si no hay conocimiento, por favor, y con un cliente de algo que no sucedió. Bueno, lo de Río Piedra es la primera, ¿cómo que sí? ¿El comité de negocio va a volver allá? Pues eso lo estoy diciendo, el tranque que hay, eso es lo que expliqué. ¿Por qué fue el tranque? El tranque fue puesto dos puntos. Ellos presentaban cuatro puntos que le faltaban, así con él. Pero hubo un tranque en dos puntos. Se lo sancionó a la huelga y lo pierdo por tíquio. Ahí fue que se fue toda la noche y la presidenta de la Junta Cíntico dijo que ella no iba a permitir que ella no puede, que ella tiene que sancionar a la persona que va a ver a ver o se paró abruptamente y se fue. Porque estos puntos se tienen que atender. El juez dijo que hasta que no se abran los puertones, si hasta que no se abran los puertones no hay negociación. El juez dijo que si no se abran los puertones no se siguen negociando. El representante de la Junta Universitaria que en el próximo cíntico de la Junta Cíntica le va a dar. Lo dijo a nosotros, como a la Junta Cíntica personalmente, le dijo que ya se había logrado una parte de las negociaciones y que ellos entendían que debían abrir vecinos. Eso fue lo que ellos dijeron allá. Y ellos van a hacer su asamblea mañana porque yo quiero abrir porque ellos nos matan para donde les conviene. Nos toca a nosotros a horas de subir, ¿qué nosotros vamos a hacer? Para que si se van escuchando el cabrón, no se van a hablar. Lo que la Junta y la Junta nos dieron a hacer de verdad es que ellos creen que los grupos, ellos dicen que lograron un 30% y que no toda la lucha se gana un 50%, porque eso es muy desfavorada. Y lo que nos dieron a hacer de verdad es que ellos creen que se des una asamblea porque ya hay que lograrse una gran parada de la Junta Cíntica. Si tienen alguna duda sobre los acuerdos que les llegaron de los grupos, yo les voy a explicarles un poco más o menos interesante. ¿Y dónde está lo temor actualmente? Si te interesa el tiempo, cuando se habla a su plazo, cuando no hay que hacerse un momento y cuando no vamos a poder hacerse un plazo. ¿Qué? Lo que se está hablando, que se decía de la Junta Cíntica, lo que se hablaba de la Junta Cíntica, lo que se ha hablado de la Junta Cíntica, lo que se ha hablado de la Junta Cíntica, es decir, en el comité es el dispositivo. Pues, mira, el comité es el tratamiento que está en el punto 14, Entonces el requisito de la carga cárrica para la matrimonía se mantendrá en 12 créditos, que esto ya no va a sufrir. Esto es un acuerdo que la gente ha llevado con el comité. Lo que sí hace el plan es que se le va a pasar a colgar desde 19 años en adelante. Esa es la única excepción que se va a colocar desde 19 años en adelante. Si hay dos casas excepciones, falta el mejor deseado, que desde el primer año tiene que pasar para darse un acuerdo y que hace un acuerdo ya. Solamente la de 19 años se lleva a la curadora, porque se tiene que estar en un año de probatorio con el promedio de autoridad. Porque el promedio de autoridad se lleva a los dos kilómetros de la vacuna. El promedio de la ley es que se le va a pasar a la curadora. Gracias. 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 Gracias.